Yo prefiero el ejercicio, para eso tengo actitud, porque es que mentalmente hoy ayuda pa' mi salud. Jamás me invité a trotar, que no sudo ni una gota, yo sí prefiero el descanso, ¿o acaso no se me nota? Yo prefiero el ejercicio, realmente eso a mí me oprovia, es para ver si algún día yo me consigo dos novias. Mientras él suda trotando, disfrutando su programa, yo sudo comiendo pizza, acostado en una cama. Yo hago bien ejercicio, para verme bien bonito, aunque pesándolo bien, tanto no lo necesito. Yo vivo muy relajado, no me fijo en cualquier cosa, hasta pa' ser el amor, la que trabaja es mi esposa. Y yo ejercito mi mente, siempre ha sido mi deseo, y así es que lo fortalezco cada que un libro leo. Yo camello en la semana, y cuando el viernes avanzo, solo deseo el domingo, que es mi día de descanso. Escúcheme la ironía, que ya lo cogí de vicio, incluso yo hasta descanso, también cuando hago ejercicio. Oh, si no, miren que hoy, saqué buena rima y verso, y me les gano esta vaina sin hacer mayor esfuerzo. Pues tome las vitaminas, pa' que saqué pierna y penca, para que un día no quede como tenemos a Cuenca. Si le gusta el ejercicio, como me contó recién, ejercite esa cabeza, que ya de cuerpo está bien. Yo ejercito mi cabeza, para cada festival, y si quiere yo le muestro, como tengo el pectoral. Seguiéndole el pectoral, en medio del desafío, creo que ya hice ejercicio, porque empecé a sudar frío. Él ya empezó a sudar frío, y lo dice en esta vida, pero los pechitos de él, van de pa' abajo y caída. Yo sí prefiero el descanso, trabajar no me da gusto, es más, me ofrecen trabajo, y ahí mismo muero del susto. Yo prefiero el descanso, porque ha sonado la campana del jurado calificador, indicando por supuesto...